Bien, esta es una respuesta a Aarón Ramírez que pregunta, dice ¿Se pueden crear niveles de pisos en Archicad? Pregunto porque en los niveles de piso que vienen por defecto en Archicad no se le pueden poner trama de fondo al símbolo y tenía esa duda. Muchas gracias de antemano. Bueno, mira, la solución para ese caso sería crear una etiqueta, una etiqueta personalizada y para eso vamos a irnos aquí a la planta baja. Les aconsejo que cuando hagan una etiqueta lo hagan justo donde está el origen de Archicad. Vamos a poder utilizar lo que son tramas, líneas, círculos, etc. Todo lo que necesitamos para dibujar un documento aquí está disponible para poder hacer una etiqueta. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear el símbolo que queremos, por ejemplo aquí con la herramienta de polilínea, voy a hacer un rectángulo. De punto 20 por punto 20. Aquí la condición es da de que de inicio ya le demos un tamaño a la etiqueta, al símbolo que queremos para que lo podamos utilizar. Esa es la manera práctica. La manera que podría hacer sería editando el GDL, pero ahorita lo vamos a hacer únicamente con las herramientas de dibujo. Suponiendo que este fuera el símbolo y ahora vamos a utilizar aquí una trama de dibujo de fondo y de fondo vamos a ocupar el color azul. Aquí lo aplicamos y ahí está. Y ahora si este fuera un símbolo, pues es parecido al clásico que maneja en los niveles. Entonces aquí vean, son los símbolos que tiene por defecto Archicad. Estos símbolos que aparecen para representar el nivel corresponden a una normalización de dibujo, mediante la cual pues ya se ha convenido que ese sería el símbolo que se va a utilizar para lo que son las cotas del nivel. Sin embargo, gracias a la etiqueta, como estamos haciendo ahorita, podemos hacer una etiqueta personalizada con el símbolo que nosotros queramos. Bien, ahora procediendo voy a crear aquí otra trama, pero con el fondo blanco. Aquí está. Va a estar así de momento gris. Lo voy a poner en blanco. Ahí lo tienes. Bien, ahora voy a ponerle el dato. Aquí vamos a la herramienta de texto. Doy doble clic. El tamaño de una vez lo dimensiono. Aquí le voy a poner 2.5. Y ahora el dato que necesitamos para los niveles, lo vamos a obtener mediante un autotexto. Insertar autotexto. De los autotextos voy a irme aquí a donde dice parámetros generales. Y aquí en parámetros generales tenemos altitud al piso vinculado de origen, alturas, etc. Por aquí hay uno que corresponde al nivel. Y va a ser el siguiente. Aquí voy a volver a buscarlo. Autotexto. Está primero la cota del nivel del mar. Que sería el nivel que tenemos configurado en la ubicación del proyecto. Tenemos también el de elevación a primer nivel de referencia. Elevación a segundo nivel de referencia. Y básicamente esos serían los niveles principales. Y aparte tenemos la cota cero. Que sería en este caso. Vamos a buscar. A ver, aquí está. La altura a cota cero. Del proyecto aquí. Ahí lo tenemos. Altura sobre cota cero. Ok. Entonces, esos serían los datos que tendríamos que ocupar. Aquí tenemos altura sobre cota cero. Altura superior e inferior. Esto va a depender del elemento que queramos acotar. Aquí va a tomar en cuenta. La altura del elemento. Y va a definir ahí, por ejemplo, la parte inferior. O la parte superior del elemento. Ok. Si fuera un forjado. Al utilizar esta opción de altura inferior. O altura superior. Va a poder detectar la cota que le corresponda. Ya sea arriba o abajo del forjado. Para tomar en cuenta nada más la superior. Tendría yo que utilizar la que dice. Altura sobre cota cero. Bien. Entonces, voy a poder utilizar cualquiera. Pero, en este caso, para mi cota personalizada. Tengo que elegir una nada más. Ok. Si fuera con GDL, tal vez podría programar. Pues, y más adelante. Poder definir cuál cota quiero. Entonces, ahorita vamos a hacerlo nada más así. Me voy aquí, por ejemplo, a la cota o la elevación. A primer nivel de referencia. Ok. Ahí está. Le puedo poner aquí el dato. Le voy a poner acá. Nivel. Y le doy un clic por fuera. Bien. Va a aparecer así. No se espante. Si queda muy extenso. El programa en su momento va a colocar únicamente aquí el valor que corresponde al nivel de referencia. Los niveles de referencia y las cotas las van a poder encontrar aquí en opciones, preferencias del proyecto. Donde viene la opción que dice niveles de referencia. Ok. Tenemos cuatro niveles que podemos utilizar. Uno es la cota cero del proyecto, tomando en cuenta el nivel de la planta cero como el nivel cero. El primer nivel de referencia, segundo nivel de referencia, segundo nivel de referencia y el nivel del mar. Ok. Ok. Topográficamente el que utilizamos es el nivel del mar. Pero ya en campo hay veces que hay compañeros que ponen algún banco de nivel en específico para referenciar algún edificio o alguna situación ahí de coordinación. Y ya tenemos que asignar aquí, ya sea en el primero o el segundo, el dato correspondiente. Aquí nosotros, pues nos conviene utilizar generalmente uno nada más, cualquiera de los cuatro. Porque para coordinar los trabajos de topografía, el tener varios niveles de referencia, pues nos puede meter en problemas. Podemos tener problemas ahí de coordinación, de construcción. Y más vale tener un solo banco de nivel. Que ese banco de nivel a su vez va a ser el banco que va a darle las cotas a los demás bancos secundarios que queramos. Pero siempre partiendo de un principal. Bien, entonces aquí tengo la cuota que le puedo asignar. Esta cuota se la asigno de manera negativa en los niveles de referencia. Aquí por ejemplo aquí dice menos 100. Y cuando lo vea o lo lea el programa lo va a interpretar como el nivel 100. Ok. Bien, ahora doy clic en OK. Y vamos a seleccionar todo esto. Es más, si quiero poner aquí algún nodo en específico para poder aplicarlo. Aquí utilizamos el punto caliente. Lo voy a colocar aquí al centro. Y vamos a mover todo esto para que este centro me quede justo en el origen. Ya quedó. Ahora sí, selecciono todo esto. Le doy archivo, bibliotecas y objetos, guardar selección como, etiqueta. Y aquí le voy a poner etiqueta. De nivel. De referencia. Doy clic en guardar. Va a aparecer esta opción. Que en esta ventana aparece la configuración de los diferentes elementos que tengo seleccionados. Por ejemplo aquí tenemos la trama que estoy utilizando. Que es una misma trama para los dos colores. La trama de fondo. El tipo de línea. Y por último aquí los, pues las plumas que estoy utilizando para los diferentes elementos del dibujo aquí en Archicad. Aquí si detectamos cuál es cuál. Por ejemplo aquí le podría colocar color de, o pluma de texto. Aquí está. Aquí le ponemos pluma de fondo. En la pluma 2. La pluma de contorno. Ese es el hotspot. Y es todo. Le doy aquí ok. Y ya quedó guardada la etiqueta. Ahora para poder utilizarla. Me voy aquí a la planta. Aquí tengo un forjado. Voy a seleccionar la etiqueta. Coloco la etiqueta encima de el elemento. Y aquí viene el detalle de que. Bueno en la flecha. Antes de eso en la flecha. Tenemos que activar aquí la opción que dice. Selección rápida. Ok. La selección rápida va a asegurarse de que cuando seleccione la herramienta etiqueta. Y la coloque encima de. Por ejemplo aquí el forjado. Este forjado se seleccione. Ahí. Si no sucede eso. Voy a dar. Control Z. Oprimo la barra espaciadora. Y vamos a ver. Esto sucede porque. El método geométrico que tengo que utilizar. No es independiente. Tiene que ser asociativo. Acuérdense de eso. Porque si no va a pasar lo que estamos viendo ahorita. Ahí está. Miren. Al colocar el cursor encima. Se va a poner en azul. Eso significa que ya lo detectó. Y es porque aquí. Vuelvo a repetir. En la herramienta flecha. Hemos activado la opción. De selección rápida. Si no la tienes seleccionada así. No importa. Porque si. Selecciona la herramienta etiqueta. Y colocas encima de él. El forjado. El cursor. Al oprimir la barra espaciadora. También se puede seleccionar. Aquí estoy manteniendo oprimida la barra espaciadora. Y oprimo. Clic izquierdo. Y ahí tenemos ya. El dato. Miren aquí. Nivel 100. Aquí lo ven en positivo. Vean como aquí el nodo. Que le agregué. Es posible seleccionar. La flecha que aparece aquí. La puedo evitar. Me voy aquí a las definiciones de la etiqueta. Y aquí la cancelamos en puntero. Ahí ya la apagué. Y ya únicamente queda de esta manera. Ventajas es de que. Esta etiqueta. Va a estar. De la mano. Con el forjado. Y si el forjado lo elevo. Voy a levantarlo tantito. Control 9. Punto 10. Miren como. De inmediato va a responder. Ahí dice. 10. Ok. Control 9. Menos punto 10. Y regresa otra vez al 100. Y de esta manera. Podemos tener la etiqueta. Personalizada. Esta etiqueta. Vale también igual. Para la cuestión. De. El alzado. Aquí si abrimos. Un alzado. Antes de eso. Ya lo tengo configurada. Elijo la opción de. Gotero. O también puedo oprimir la tecla alt. Para después dar un clic encima de la etiqueta. Y absorber las propiedades que tengo ya configuradas. Ahora si voy a abrir la sección. Ya está. Y ahora vamos a irnos de vuelta a etiqueta. Coloco el cursor justo donde está. El forjado. Ahí está. Me va a aparecer que está seleccionado. Miren. Le doy un clic izquierdo. Y ahí va a aparecer el dato. Miren. Aquí tenemos. El nivel. Nivel 100. Ok. Aquí va a depender obviamente de la configuración que tengan ustedes en la sección. Aquí miren. La vamos a poner. En forma de líneas. Le quitamos esto del. De los elementos no cortados. Lo dejamos en nada. Y aquí le ponemos que. Los elementos cortados tengan. La superficie de trama. De corte. Y. Le quitamos la sombra. Y vamos a ver lo diferente. Ahí ven. Ya se ve mejor. Y ahora de esta manera. Ya podemos nosotros. Ocupar. La etiqueta. También igual en los alzados. Para poder representar aquí el nivel. Bien. Pues esa es la manera. Con la cual podemos aprovechar. Lo que serían. Las etiquetas gráficas. Para poder. Diseñar. La etiqueta. De acuerdo a como nosotros queremos que se muestren los símbolos. Crear nuestra propia simbología. Esto lo podemos aprovechar después. Para poder hacer una simbología. Donde yo les aconsejo que hagan una hoja de trabajo. Y en la hoja de trabajo. Pues por ejemplo acá. Vamos a ver. Voy a copiarlo con control C. Y voy a la hoja de trabajo. Le voy a poner aquí. Nuevo hoja de trabajo independiente. Le pongo simbología. Crear. Control V. Para pegar ahí. Miren la etiqueta. Aquí me aparece de esta manera. Pero al momento de que lo tengo así. Lo puede explotar. Le doy clic derecho. Y. No. Le voy aquí a. Lo que sería edición. Reformar. Y explotar. En la vista actual. Le quito la opción de mantener elementos originales. Clic en OK. Y vean como ahora ya está de nuevo en texto. Aquí le ponemos nivel. Y ya esto lo puedo utilizar para. La lista de simbología de mi plano. La hoja de trabajo. Aquí le vamos a poner simbología. Ya tiene el nombre. Me voy aquí al. Al master. Aquí está el master. Y agrego. Mi hoja de trabajo de simbología. Ahí la tengo. Esto lo vamos a. Ajustar. Ahí lo tenemos. Ahí está. Miren. Y ya de esta manera. Al tenerlo ya en el master. Cuando necesitemos. Utilizar la simbología. En otros planos. No voy a estar preocupando. Porque ya va a aparecer ahí. Por defecto. Ese dato. Aquí voy a ponerlo hasta arriba. Simbología. Acuérdense que los títulos los podemos modificar. Aquí le voy a quitar en el título. De dibujo. Le voy a quitar el ID. Y la escala. Y ya está. Bien. Bueno. Pues. Ojalá les aprovechen. Estos tips. Y nos vemos en la siguiente ocasión.